Buenos días, es Jesús. Y hoy quiero hablar del origen de los tribos Miami y Peoria, o en su lenguaje respectivo, Mayamía y Pehualía. Este nombre de los Peoria me recuerda a la palabra pehualizli en náhuatl, que significa origen, empiezo. Ahora vamos a seguir para adelante. Estas son historias de ellos. De un lado tienen el lenguaje de ellos, de Illinois, Miami, y el otro lado están en inglés. Vamos a contar la del inglés. Al empezar, los Mayamía salieron del agua. En un lugar que ellos salieron, le llamaron el lugar de donde salimos. Eso me recuerda a Chico Mostoc. Los primeros que salieron del agua, dijeron, agarra las ramas de los árboles. Y cuando salieron, formaron un pueblo. De ahí se fueron y dejaron ese pueblo. Ese pueblo me recuerda al pueblo del árbol jorobado de los Ottawa. Después, uno regresó y cuando regresó, vio gente en el lugar de donde salieron. Y para su sorpresa, el lenguaje de ellos era igual a nuestro lenguaje. Les dimos un nombre, los viejos mocasins, que me recuerda al nombre de los Ojibwe o Chipewa, que significa los moquesins como quemaditos. Y así llamaron a esa gente. No sabemos de dónde eran y nadie sabe a dónde se fueron. Esto es lo que nos dijo nuestras madres. Mi madre, Sacaquicueta, su hermana mayor, Huapaquicuecua, y todos los viejos hombres indios lo creían. Ellos llamaron al río, el río de salida, que para mí me recuerda al estrecho de Maquinac, que conecta el lago Michigan y el lago Hurón. En este lugar donde ellas salieron. Por eso, nuestra gente está llamada Sacaquicueta, Sacaquiconanca y Sacicocua. A ver, pues aquí, como ven, salen del agua, de un lugar en la tierra, y hay un árbol, o el árbol jorobado. A ver, y ahora vamos a compararlo al Códice Boturini en este libro. Los aztecas salen de la isla que le llamamos Aslan, entre el agua, y hay una cueva con una montaña jorobada. Salieron de los siete pueblos, que yo pienso que son como los siete clanes de los Ojibwe, y viven en un pueblo cerca de un árbol. El árbol que se rompe en las historias de los aztecas. ¿Qué interesantes son las similaridades entre los Illinois, los hoy en día llamado Peoria, los aztecas, mexicas, y los Miami, y hasta los Kichemaya. ¿Ustedes qué piensan de las similaridades? Gracias y adiós.